Llegaba Peña sonriente a donde había un fandango Decía no soy valiente y me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo hay sus ranchos donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchachos y no he sabido rajarme Me gustan las coleaderas, las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras y darle rienda a mi vallo Si necesita una ranchera, por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido pero jamás he robado Dicen que soy asesino porque varios he matado He rifado mi destino, gracias a Dios he ganado Así he pasado mis años y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraño, hoy veo mi vida cambiada Ya no me achacan más daños porque soy de la acordada Solo guardo de mi vallo Una montura plateada Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo Como antes yo me paseaba ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.